Buenos días, está listo el reporte del tiempo en este jueves o viernes chiquito donde tenemos planes de actividades, mucho por hacer y por supuesto mucho que destacar. La atmósfera de nueva cuenta con precipitaciones para el centro de la República Mexicana, chubascos numerosos, cielo medio nublado a mayormente nublado para esta tarde, también durante la noche. Y recuerda el contraste en las condiciones y las temperaturas, muy temprano este valor bajo, este ambiente hasta moderadamente frío, incluso con un cielo soleado o parcialmente soleado, avanza la jornada, aumenta la nubosidad y el potencial de precipitación. También tenemos una alta presión que aporta un incremento en los valores máximos, este tiempo caluroso, pero al menos en el Pacífico y sus zonas aledañas como el occidente hacia el norte del territorio nacional. Y para esta tarde en la Ciudad de México 27 grados, son valores algo altos, el ambiente moderadamente caluroso, eso sí, mucha humedad en la Ciudad de México, parcialmente nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Sigue la probabilidad de lluvia esta noche, un 50% con 18 grados y el cielo mayormente nublado. A tomar en cuenta la lluvia, a extremar precaución, salga de casa con mucho cuidado y paraguas en mano, viernes, sábado y domingo, la misma tendencia. Va a bajar temporalmente la probabilidad de precipitación, pero vuelve a incrementar de sábado para domingo, de medio nublado a mayormente nublado con tormenta eléctrica. A 14 a 15 grados como mínima, máxima de 26 a 27 grados, mañanas, frescas, tardes, algo calurosas, lo más importante, la lluvia y el potencial de encharcamientos, la actividad eléctrica. No lo olvide, también en Ecatepec, en Texcoco, en Esa, Chalco, Neucal, Pantla, Nepantla, en Atizapán, cielo medio nublado, la probabilidad de precipitación es a tarde y por la noche, las máximas entre los 25 y 27 grados. Hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario.